Orense Sporting Club, campeón de la provincia de El Oro y el único con vida de la provincia entre los 12 que siguen en la lucha por uno de los dos cupos a la Serie B. Presidente Ingeniero Darwin Palacios, Vicepresidente Ingeniero Franklin Barros, Gerente Ingeniera Marta Romero, Director Técnico Orly García, su capitán Cristian Blasio, sus jugadores de mayor experiencia que más han actuado, Víctor Valle, Fabri Caicedo, Wagner Muñoz, Stewart Vázquez, su alineación habitual, David Silva en el arco, La defensa, Joel Tejada, Andrés García, Cristian Blasio y Walter Rodríguez, Media Cancha, Dimitri Torres, Stewart Vázquez, Wagner Muñoz, Jacob Molina y Víctor Valle, delantero, Fabri Caicedo, vale indicar que más del 75% de la plantilla son canteranos del conjunto bananero, sus números en esta etapa del Zonal son los siguientes, 9 partidos jugados, 6 partidos ganados, 2 empatados y 1 perdido, 21 goles a favor, 8 en contra, Robert Masacherroy, Salseros en el Deporte B. Yo amo a mi provincia, soy Orense. Vamos, vamos todos a la cancha, que Orense juega hoy. Oiga señores, yo les quiero así contar, con muchísima emoción, que ya nació un nuevo club, fútbol basquén y natación, son la inspiración de su fundador, serás campeón, Esa es la misión, y la cumpliremos, con el apoyo de toda tu afición, pronto llegaremos a la serie grande, siempre adelante con tu gran pasión, por eso Orense te queremos tanto. Orense es tu ganador, y de su provincia, es el orgullo, campeón, 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 campeón. Orense es tu gran triunfador, por esa razón, serás campeón, 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 En nuestra provincia, en los estadios serás ganador Con fuego limpio y gran destreza serás el orgullo del Ecuador Cuando juegas en la gancha, nosotros tus hinchas te apoyamos con el corazón